Hola, mi nombre es Lucrecia Carlomagno, pertenezco a la Mutual AMA, Asociación Mutual Mercantil de Argentina, donde desarrollo mi actividad en el Departamento de Turismo desde el año 2007. La entidad nació el 9 de septiembre de 1981 en Villa María para responder a las necesidades básicas de los empleados de comercio, teniendo en cuenta los conceptos sociopolíticos del país por entonces, sus 25 fundadores la gestaron en reuniones clandestinas, en sedes mutuales y gremiales hermanas. AMA es una entidad abierta de jurisdicción nacional, de dirección democrática, de cargos cuyos excedentes se reinvierten en servicios. Dentro de los servicios que podemos mencionar tenemos el servicio de turismo, servicio de ayuda económica, servicio de cable internet, servicio de salud, servicio de educación, servicio de seperio, servicio de vivienda. La idea de brindar el servicio de turismo dentro de la Mutual surgió con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros asociados y mejorar su calidad de vida a través de nuestros servicios. ¿Qué diferencia se puede encontrar de una agencia privada a ofrecer el servicio en una agencia dentro de un departamento de turismo? Bueno, la radical diferencia en primera instancia es que dentro de un departamento de turismo ofrecemos el servicio a los asociados a la Mutual. No podemos ofrecer el servicio a personas que no pertenezcan, que no sean socios a la entidad. O sea, sí, así la diferencia entre una agencia privada es que le puede vender a quienes ellos decían venderle, a un jubilado, a un pensionado, a un monotributista, a cualquier persona. Otra de las diferencias que podemos encontrar es cuando uno realiza la apertura de una agencia de viajes, puede buscar el lugar en la ubicación en cuanto hablemos de una agencia privada. Ellos pueden elegir el lugar estratégico, obviamente, para la apertura. Quienes nos encontramos dentro de los departamentos de turismo de Mutuales, esa opción no la tenemos. Nosotros nos encontramos en Plaza 2, donde la Mutual da sus inicios con sus primeros servicios, que en ese entonces eran dos servicios, en el caso del año 1981, que eran el servicio de ayudas económicas y el servicio de salud. Y teníamos una produría muy pequeña, donde la produría ofrecíamos cosas de alimentos, ¿sí? Después fueron incorporando el resto de los servicios, con el cual se incorpora el servicio de turismo con esa visión. La de satisfacer las necesidades de nuestros asociados a través de un tiempo de recreación, de ocio y mejorar su calidad, su calidad de vida. Otro de los aspectos por ahí es que dentro de las Mutuales, las agencias de viajes, tenemos un porcentaje de descuentos sobre tarifas de convenios con hoteles, las cuales se las ofrecemos a nuestros asociados para que ellos puedan adquirir los servicios a una módica diferencia en cuanto a si uno va a un hotel y no es afiliado, tiene otra tarifa. Esos por ahí son aspectos que uno puede tener en cuenta. Espero que les sirva un poquito este bosquejo que les comento de nuestra entidad, la cual la entidad Mutual siempre va a estar ofreciendo cada vez más servicios y el ámbito en el cual se desarrolla es ofrecerle servicio a sus asociados, ¿sí? Nosotros no ofrecemos el servicio a quienes no forman parte de la entidad. ¡Gracias!